Con el mono de go-kú Con el mono de Goku, de Goku, de Goku, de Goku, de Goku, de Goku, de Goku. La encaramos, la encaramos, la encaramos, la encaramos, la encaramos, la encaramos con el mono de Goku. Con el mono de Goku, 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 de Goku. Don Don Ten Cuatro que yo no te hago daño Si esta débil yo te doy una semilla el ermitaño Se fue la luz pa' ver a Goku Enrola, prende la pico, no da y pa' cu Que esta noche te hago tu billing Pa' agarrarte y date con el caco de Krillin De Guadag con el mono de Vegeta Mira de Dragon Ball Z De Guadag con el mono de Vegeta Mira de Dragon Ball Z Con el mono de Goku 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 Le encaramo Le encaramo Con el mono de Goku 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 Gracias.